Arrancaba López Mirás recordando que el de las pasadas elecciones fue el mejor resultado del PP desde 2011. También que el de los socialistas fue de los peores de toda la democracia. En este sentido, acusaba a José Vélez tras responder a cada uno de sus ataques, de anteponer a su partido a los ciudadanos de la región. Está acostumbrado, primero porque la inmensa mayoría de los socialistas de la región de Murcia tienen como prioridad servir al Partido Socialista antes que a los murcianos. Pero en segundo lugar, porque llega a esta Asamblea después de ser delegado del Gobierno. Pero no de cualquier Gobierno. Delegado del Gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos en la región de Murcia. Echaba también en cara al líder socialista sus críticas a un posible pacto con Vox. Usted ha sido el delegado del Gobierno de un Gobierno que ha pactado con aquellos que no son capaces de condenar a aquellos que han pegado tiros en la nuca. No ha cuestionado usted esos pactos, pero sí ha cuestionado los del Partido Popular. También de manera contundente respondía el candidato popular a María Marín. Usted ha hablado de indignidad. Y si en este debate de investidura, en esta sesión de investidura, ha habido de momento algo indigno, es su intervención. Sus descalificativos, sus insultos, su falta de respeto. Pero claro, no podemos pedir respeto de quien no lo tiene ni siquiera por sus compañeras de candidatura, por sus compañeras de escaño, quien es capaz de impedir el libre ejercicio de participar en un debate democrático a una compañera que ha estado sentado a su lado como diputada. Cambiaba el tono de López Miras al dirigirse a los diputados de Vox, a los que volvía a pedir apoyo. Desde luego, no creo que votar lo mismo que el PSOE y que Podemos, permítame decírselo, sea lo que sus votantes quieren. Estoy convencido de que no es eso. Y también insistía ante su pretensión de entrar en el Consejo de Gobierno. Los votantes del Partido Popular no nos votaron para formar un gobierno coalición con Vox. Les pido que respeten ustedes a ese 43% que no eligió a Vox y que no se apropien de ese voto porque puede confundir a los ciudadanos. Y les pedía nuevamente sentarse a negociar sin líneas rojas, decía el candidato popular, para alcanzar ese acuerdo programático basándose en todos los puntos, coincidentes para ambas formaciones. Les recordaba además que nadie quiere repetir elecciones y que de ellos será la responsabilidad si hay bloqueo y la región continúa sin un gobierno con plenas facultades. Señor Vélez, le tengo que decir que, por desgracia, ya no estoy en condiciones de sacar a nadie a brazos. La época de deportista profesional quedó atrás y hace tiempo que...